Hola chicos y muy buenas, hoy vamos a hablar sobre vídeo y más concretamente audio. Os voy a hablar sobre diferentes tipos de cascos y en que os tenéis que fijar a la hora de escoger unos cascos para trabajar con vídeo en el proceso de post procesado, en producción y todo esto. Así que, vamos allá. Bien, de la misma forma que prestamos mucha atención al tipo de micrófono que estamos utilizando a la hora de grabar el audio para nuestro vídeo, también tenemos que prestar atención a qué tipo de cascos utilizamos. Hay muchos tipos de cascos, desde estos pequeñitos que te los metes en los oídos, algunos medianos y otros más grandes. Y hoy te quiero hablar sobre los diferentes tipos. Hay mucha diferencia entre estos tipos de cascos y tienen una utilidad totalmente diferente. No puedes utilizar una cosa para lo que no ha sido hecha, ¿no? Entonces, vamos a empezar desde los más pequeños. Los cascos más pequeños no te los recomiendo para nada, excepto en algunos casos cuando quieres conectar los cascos a la cámara y monitorizar el audio. Pero incluso en estos casos no te los recomiendo. Tienes cascos que no son muy caros. Suelen costar como 20, 25 euros, como mucho, en supermercados o tiendas de cosas de tecnología. Y estos cascos son los más comunes y están bien. La verdad es que están bien. Es lo más barato que puedes comprar y que realmente, según mi opinión, te sirve. Ahora, ¿cuál es el problema con los pequeños? El problema con los pequeños es que no suelen ser nada fieles. En el sentido de que cuando tú estás trabajando con audio, y ten en cuenta que el audio es una parte muy, muy importante del vídeo, tienes que tener un audio realmente claro y que puedas saber qué es lo que está pasando, ¿no? Con los cascos pequeñitos no hay, o sea, están muy lejos de la realidad, lo que estás escuchando. Estos están un poquito mejor, en el sentido de que muchas veces exageran lo que son los graves para que la música suene mejor, que suene bonita, que haya más ritmo y todo esto. Pero tampoco son los más recomendables desde mi perspectiva. ¿Por qué? Pues porque al fin y al cabo no tienes una idea muy clara de lo que realmente se está escuchando o de lo que estás produciendo. Y por eso te recomiendo otros cascos. Este tipo de cascos que son, te cubren todo el ruido, de hecho la oreja entra por aquí dentro, lo que hacen es aislar lo que son los ruidos externos, pero te envuelves en este audio, en el sonido que estás escuchando de ellos. No te estoy hablando de que tienes que comprarte precisamente estos cascos, sino te estoy recomendando cascos de este tipo. Pero sí es extremadamente importante prestar atención al sonido y luego a otras cosas. El sonido tiene que ser limpio y no tiene que ser exagerado de ninguna forma, ni los graves, ni los agudos, sino que tiene que ser bastante equilibrado. Cascos que te den este tipo de sonido cuestan bastante dinero, es verdad, pero ten en cuenta que la gente que se dedica a esto usa este tipo de cascos. Por ejemplo, tú te puedes gastar mucha pasta en los beats de Dre, por ejemplo, pero tiene unos graves que no tienen nada que ver con la realidad. Esto no te ayuda. Te puede gustar mientras estás editando el vídeo, pero cuando se lo descarga otra persona o lo está viendo en YouTube, va a escuchar algo muy diferente. Esto es lo mismo que la pantalla que estás usando, tanto para fotografía como para vídeo. Tiene que estar calibrada. Este tipo de cascos grandes, no todos, pero los que son un poquito más caros, te pueden ofrecer este nivel de fidelidad con lo que es el audio real. Hay cascos así de grandes que también exageran mucho los graves o los agudos o lo que sea y hacen el audio bonito. Pero lo que te recomiendo es buscar cascos que son fieles. Ahora, estos cascos, voy a hacer un poquito de énfasis en estos cascos porque los tengo desde hace ya igual un par de meses y los estoy utilizando, pero los uso para todo. Tanto para edición como para monitorizar el audio, como también para uso diario, usarlos, incluso conectarlos con el móvil, usarlos como manos libres y todo. Pero lo más importante que te recomiendo buscar en unos cascos es esto. El sonido, que se escuchen bien y que no distorsionen nada, ni que exageren ni que rebajen ciertas frecuencias. Y estos cascos son bastante buenos para esto. Dan un sonido natural. Los encontré en la web del fabricante que se llamaba algo como Mese. No sé cómo se pronuncia esto en castellano. Pero ofrecen tanto cascos pequeñitos como cascos grandes. Y se están esforzando mucho en crear algo que realmente es fiel al sonido. Y un producto muy bonito, muy bien acabado. Lo puedes ver. De hecho, voy a meter aquí algunas tomas chulas en plan anuncio, ¿sabes? Porque me mola usar el slider más que nada. Aparte de que son unos cascos chulos visualmente, que es lo de menos, pero bueno, también es un punto bueno. Pero, aparte de todo esto, se han esforzado mucho en el tema de calidad de audio, en la fidelidad y en lo prácticos que son. Entonces, cuando yo trabajo en el ordenador, por ejemplo, uso este cable, que tiene como un metro y medio de largo. Cuando estoy con el móvil escuchando música, viendo algún video de YouTube o hablando por teléfono, uso este mismo cable porque tiene su micrófono, tiene control para reproducir, poner en pausa o lo que sea. Y luego, a veces en el ordenador, cuando estoy trabajando de forma un poco más, en plan, que me tengo que mover por todo el espacio aquí. Porque, fíjate que tengo una mesa aquí y otra mesa ahí. En las dos tengo ordenadores. Cuando me tengo que mover, uso otro cable. Uso este, que no sé, son unos cuantos metros de largo. Y esta es la otra parte buena porque si te gastas pasta de unos cascos buenos y luego no tienes la posibilidad de cambiar lo que es el cable, es un problema porque tú te puedes gastar la pasta y luego que por cualquier tontería esto se estropee y no puedes cambiarlo. Entonces, estos cascos simplemente se desconectan de esta forma y conectas el otro cable o sustituyes este si se estropea. Pero también tiene muy buena protección. Ahora, si comparas estos cascos con estos en cuanto a construcción, no tienen nada que ver. Ya te digo, esto no siempre es lo más importante. Si te puedes encontrar unos cascos con este tipo de calidad de audio por 50 euros, cómpratelos. Desde luego, no lo dudes. Ahora, el tema es que es muy difícil encontrar algo por poco dinero y poco dinero me refiero por menos de 300, 400, 500 euros. Y sí, no estoy exagerando. La calidad de audio, igual que la calidad de video, la calidad de imagen, siempre cuesta bastante dinero. Puedes probar diferentes cascos en diferentes tiendas. Si te quieres comprar unos cascos un poco más baratitos, lo más probable es que no tengan esta fidelidad de audio. Pero bueno, cuanto más te gastes de unos cascos, mejor calidad te van a dar prácticamente siempre y más te van a durar. Esto es algo súper importante. También quería chulear un poquito con mis cascos nuevos. Ya no son tan nuevos, pero bueno, mostraros los dos porque me molan mucho, son bastante fijos. Pero no tenéis que comprar algo de este tipo. Esto simplemente, fijaros en las características técnicas de estos cascos, en la calidad de audio, no que suene bonito, sino que suene real. Este es mi consejo. Cuando estamos en el ordenador editando es súper importante, chicos. Y alguno puede decir, vale, pero ¿por qué tenemos que utilizar cascos? Hombre, si ya estás sin cascos, te tienes que ir mucho más lejos. O sea, te tienes que comprar unos altavoces que no se llaman altavoces, se llaman monitores. Entonces, estos monitores son altavoces que cuestan mucho dinero. Digamos que los más baratos empiezan sobre los 300, 400 euros uno de ellos, que te dan un audio realmente, un sonido fiel. Y de ahí disparan los precios mucho más arriba. Pero, aparte de eso, tienes que tener un espacio preparado, acústicamente bien hecho, para que no haya rebote del sonido, para que no haya eco. Y es mucho lejos. Entonces, lo mejor es utilizar cascos. Si tienes portátil o lo que sea, y dices, ah, si yo voy a editar esto sin los cascos, no hagas esto, por favor, nunca hagas esto. El resultado es totalmente imprevisible. No tienes ni una idea de lo que va a escuchar la otra persona cuando esté viendo este video en YouTube o en una página web o lo que sea. Este ha sido el consejo para hoy, chicos. Espero que os haya gustado. Hacedme algunas preguntas si os interesa saber algo más sobre video, sobre audio o algo así para saber más o menos qué es lo que os interesa. De acuerdo, nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima. Chao.